De acuerdo con la FAOM, las dificultades económicas relacionadas al COVID-19, sumadas a las trabas logísticas, como las restricciones de transporte y una disminución de la demanda del sector de restaurantes, ha llevado a una caída en la demanda global de la carne. En Antioquia, muchos comercializadores de proteínas optaron por mantener estables los precios de estas con el fin de motivar la compra de los consumidores. La idea es no afectar al consumidor como tal. A pesar de que el ganado y los cerdos han subido tanto de precio, no somos capaces de transmitir esa suba al cliente final. Entonces, siempre tratamos de mantener eso, así la rentabilidad de nuestro negocio se reduzca un poco. Para este año, los comerciantes se proyectan a seguir manteniendo los precios de las proteínas relativamente estables y así continuar ayudando a que este producto sea tenido en cuenta dentro de la canasta básica de las familias. La gente normalmente siempre compra la misma cantidad en valor. Tienen presupuestado dentro de su canasta familiar, por decir algo, 100 mil pesos en carne. La idea es que con eso puedan comprar todos los cortes suficientes para una quincena. Se espera que durante este primer semestre del año el precio de la carne de cerdo baje un poco más, sin embargo, la carne de res tiende a mantenerse estable. Con respecto al consumo de las familias antioqueñas, los comerciantes aseguran que durante la pandemia se prefirió la compra de cortes de cerdo como tocino, pierna, cañón y costilla.